Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me mola. Gracias. 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 Adiós. Arpi. Lo que no han conseguido los cegadores, lo ha conseguido un barman. ¿Cuánto bebido? ¿Cómo esperas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es ese embajador Batarian que merece lo que merece? Nunca pinta de mercado tiene a mí Vuelvo para vengarme ¿Lo podré matar? ¿Cómo que deberías estar muerto? ¿Cómo que deberías estar muerto? ¡Que te lo ve mal! Y me aparece muerto ahí ¿Lo estás contando? No, pues salió el barman Vamos a hablar con Elena Blake Me parece que ahora es una especie de medio monja ¿Es eso tú? Yo escuché que eres muerto Soy Elena Blake Nos reunimos hace unos años No esperamos que te recuerdas Te retiraste dos guerreros criminales de la fuerza Y... Seguidme para retirar Nunca me olvidaré Y ahora estás en Omega Once a criminal, siempre es un criminal, ¿eh? Oh no, comandante Me retiré Me lo sé mejor que volver a la palabra con ti Te convirtió a mi vida Trabajadora social Trabajadora social ¿Es eso lo que te llamas estos días? Eso es lo que se llama cuando una persona trabaja para la mejora de las personas alrededor de ella Hacer el buen trabajo en un lugar como este requiere que uno entienda cómo las cosas realmente funcionan Para ver que las personas de aquí están sufriendo Puedo jugar al juego de Omega Y, tal vez, hacer algo de bien alrededor de ella Esa es el único ángulo Bueno, estoy feliz de escucharte que estás teniendo problemas Gracias Esto es todo para tu crédito, comandante Tengo que ir Claro Tienes que tener más importancia que tienes que hacer Yo estoy listo En verdad es una conversación y ya está No me la cuento Da igual Tst a la privada ¡Estoy ocupado! ¡No! ¿Quieres hablar? ¿Es esa la voz? ¡Hola, voz! Ha 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 ha. No tengo una opción. ¿Quieres hablar? Te vas a escalar. Todo lo que tienes que hacer es preguntar. No le pido. He dicho que eres la persona que te hablar si tengo preguntas. ¡Están limpios! Depende de las preguntas. ¿Risas Omega? No, como diga algo tipo, yo soy Omega. ¡Eres Omega! Pero necesitas más. Todos necesitan más de algo y todos vienen a mí. Soy el CEO de la Queen, si te sientes dramático. No importa. Omega no tiene título de regla y solo... ...un regla. ¿Y cuál es esta regla? No te jodas con Aria. Sonrisita. Parece que ninguno de nosotros nos gusta ser jodidos. Y en tu barco eso sería importar. Aquí... No te podías soltar la cabeza ahora mismo, chula. Siéntate más lejos, amigo. No! ¿Y qué puedo hacer para ti? Seguro sabe quién soy. En estos tiempos se le puede cambiar la cara a quien sea, vamos. Estoy curioso, pero... Omega no me importa realmente de ti. Cuéntame cómo se instaló aquí. Eso es lo privilegiado que la información tiene. Tengo muchos amigos y enemigos que mantengo en distancias diferentes. Pero si ya me lo ha dicho el Patriarca, que te jodiste la vida. ¿Pues Arcángel? Estoy intentando arquear a los Archangeles. Tú y la mitad de Omega. ¿Quieres que él muerto también? No. Me meto un equipo juntos, él está en mi lista. Interesante, vas a hacer algunos enemigos que se juntan con el Archangel. Eso es asumir que puedas llegar a él. Él está en un poco de problemas ahora mismo. ¿Qué tipo de problemas? Los grupos de Mercos locales han reunido las fuerzas para llevárselo. Lleguen cortados, pero parece que están teniendo problemas. Están empezando a contratar a nadie con una arma para ayudarte. Puede haber oportunidad de llegar cerca, necesitan armas. Espera, no. Tienen armas. Excelente. Están usando una sala privada para contratar. Justo ahí. Estoy segura que te mandan. ¿Cuáles grupos de Mercos están después de Arcángel? Los Bajos, Eclipse, Blood Pack. Están grandes jugadores de Omega. Si no estén en la guerra, nunca los verás juntos. Pero una cosa que les odio más que los otros es Arcángel. ¿Te odias a Arcángel? No tengo tiempo para odio. Pero les confío a todos. Por ahora, estoy feliz solo de estar en el territorio. ¿Qué te puedes decir sobre Arcángel? No lo que me gustaría. Ha aparecido aquí varios meses y empezó a causar problemas. Si haces tu propia ley, lo que todo el mundo hace aquí, hace la vida difícil. Es muy difícil. Es rechazoso y idealístico. Pero parece que sabe suficiente para estar claro de mí. Me aprecio la ayuda. Vea si todavía te sientes así cuando los Mercos se realizan que estás aquí para ayudarlo. Parece que no tengo mucho tiempo para gastar. Tienes todo el tiempo en el mundo. ¿Arcángel? No tanto. Pues ahora hablamos con el tío este que está reclutando a Peña. Y nos uniremos de coña a su equipo. He escuchado que estás reclutando. Mmm. ¿Por qué no pasas dentro? Muy bien. Estás pagado cuando el trabajo está terminado, como todos los demás. ¿Quién está después? Tienes tres parecen que podrías hacer algo malo. ¿Tienes una buena lucha? Bien. Si este es el lugar para ir después de Arcángel. Este es el lugar. La tasa standard es 500 créditos cada vez. Estás pagada cuando el trabajo está terminado. Si mueres, tus amigos no reclutan tu parte. No necesitas tus propias y armadas. Parece que tienes eso. Y no, esto no te hace un miembro de la luz de la luz de la luz de la luz. Tú eres un freelancer, periodo. ¿Tienes preguntas? O sea, investigando, investigando o contratando a cualquiera. ¿Por qué están los mercos trabajando juntos para tomar a Arcaángel? No han estado en Omega por mucho tiempo, ¿eh? Él hace todo lo que puede para nosotras. Las instalaciones van a perder. Las operaciones están comprometidas. Cada mes se hace peor. Tarek y los otros bosses están cansados de perder los créditos. Y hombres. ¿Es un golpeador? ¿Cuántos mercos están involucrados en este ataque? Sí. Tarek juega los Blu Sons. Pero todos los 3 bosses están perdiendo el batallero. Jarrett está liderando la Eclipse y guarda el cabeza del sangre. Tarek está en charge, pero los otros nunca dirían eso. Estoy sorprendido si están en esto. Pero creo que tener un grito de Arcaángel es lo que vale. ¿Qué hacemos mientras estuvimos allí? ¿Cómo llegamos a Arcaángel? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se, nos...? ¿Me sabe que hayas extrañas? ¿Por qué? El bruto del Señor es la gran parte del hombre. ¿Cuál es el espectro de divide? ¿Qué hacemos? Ahora es solo un hombre. Pero él tiene la venta. Es su base de operaciones y sabe que viene. Él está planeando un ataque como este. Hemos perdido muchos hombres que intentan llegar a él. Es va a ser difícil llegar a él. Como chasing a borcha de los parques. Pero eso es lo que estamos recruyendo. Si simplemente le ponemos a los luchadores a él, nos vamos a encontrar a él. ¿Dónde vamos? Solo ir a la depotación de transporte. Uno de nuestros chicos va a tomar de ahí. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Hey! ¿Qué haces? Confíjame, chico. Me agradecerás tarde. Ahora quiero... Quiero inventarlo. No puedo. No puedo. Eh... ¿Quién eres tú? Gabón. Capitán Gabón. Capitán Gabón. ¿Sabes algo sobre esto? He salvado mucho problema. Debes ser agradecido. Gracias. ¿Puedo? ¡No puedo. ¿No puedo. ¿No? ¿Nos vamos a liberar? No hay nada más para hacer. Es que tus vórchis me dicen, hay algo que necesito. ¿No vamos a liberar de eso? ¿Nosotros están plando? ¿No es un plan? Jajaja Reveal día random Vamos muy bien Reveal día random Aquí está el tío, conductor Hola amigo Vamos para allá No, no, no No, no No, no Me da No 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 hay nada que ver... Es una misión... ...de la vida. ...un poco difícil. Bueno... ...ahora veremos cómo nos la apañamos. Es el cargo de aileros... ...a alguien que parece que se pueden luchar. ¿Están diciendo lo que nos estamos en contra? Justo nos diga dónde ir. Archangel está en un edificio en el final del boulevard. Él tiene posición superior. Y el único camino en es sobre una brecha muy exposa. Es un lugar de descanso. Pero él está cansado, haciendo errores. Vamos a tenerlo pronto. Voy a ir. Justo me mirar a esa brecha. Me gusta tu actitud, pero tenemos un plan en lugar. Estás en un equipo de distracción. Voy a ir hacia la brecha y mantiene Archangel ocupado. Así que el equipo de infiltración puede acceder en detrás de él. Suasión. ¡Muchas! ¡Muchas! Pero tú parece que puedes hacerlo. Voy a la brecha y lleg a la barricade III. Habla con Sgt. Katka. Él te va a decir dónde ir. ¿Dónde el equipo de infiltración? En el lado de la brecha, cerca de la hideouta. Pero no pueden llegar a más cerca sin que se ve. ¿Cómo se ve tan cerca sin que se ve? Más distracción. Tarek usó un avión de armas para mantener a Archangel ocupado. Nosotros pudimos descargar a unos hombres en su hideouta antes de que lo tomara. Pero están ahí. Tenemos que mantener a Archangel enfocados en la brecha. Así que no los encuentro y los descargar. Mejor ir a encontrar a Sgt. Katka. Buena idea. Cuidado a ti mismo en el boulevard. Archangel ha matado a docentes ahí ya. Sois unos losers todas. Bueno, vamos al lío. Vamos, el lugar básicamente está lleno de mercenarios para matar a un solo tío. Shepard, he escaneado la zona, pero no puedo explorar cualquier otro camino para Archangel. Supongo que vamos con los mercenarios. Los mercenarios y el arma de armas tienen un poder considerable de fuego. Los descargarán antes de salir aumentará tus chances. Aquí podemos ir sabotallando todo con lo que planean atacar a Garrus y demás. Cuando el primer wave va a entrar, el equipo de Infiltración intenta tomar a Arcanjo por Visefrad. Por eso no leestran. Puedo escuchar, no quiero ver nada de la luz. Puedes necesito algo? Puedes leadar la Eclipse. Puedes auspropiéndole eso por ti mismo? Muema Jarrus. Se lleve la Eclipse Omega. Puedes necesaria, freelancer? ¿Entonces el equipo de Infiltración es el enfoque principal de la atienda? Lo plan Tarek no es mí. No quiere perder más mugить, así que le arregle a los freelancers a esa problema. El Archangel no va a ir a ningún lugar, así que supongo que no hay problema en el intento. ¿Quién lo sabe? Tal vez te vas a ganar. ¿Entonces vas a esconder aquí mientras las relaciones se matan? Precisamente. Estás pagado para ser una distracción, nada más. Si tú sobrevives o no, es a ti. Voy a seguir. Buena idea. Me lo he dado a otro niño de vos. Vale, aquí... Voy para ahí... Otro, por aquí... Este para ahí, este para aquí. Vale, hemos hecho que Robotrin sea... O sea, ahora va a atacar a todo Dios. Sabotager. La manada sangrienta. Todo Borcher. No un ejército de mierda. Ah, pero el Klogan mola. Que fuerte el amigo de Garm. No. No. ¿Qué? he si , pero no la habéis matado Casi lo tuvimos, pero el maldito deslizó antes de que podamos pinarlo. Debería ir. Aún el tiempo. Crucerazo. A ver... Fácil, fácil, fácil. Por esta derivación, ¿por dónde es? No, 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 no. No, 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 no. Estoy buscando el Sgt. Kafka. Tú y yo ambos, amigo. Él está ahí trabajando en el barco de armas. Vamos a ir al pared donde le da la palabra. Venle hablar con él si quieres, pero no estoy en el momento. ¿Por qué no te hablo con él? Porque no soy un estúpido. Este asunto es malo peligroso. Cuidado. Otro fuera. Joder. Yo nada. Sabotearon. Yo no quiero excusas. Dile a Kafka que tenga que trabajar. O sea, él estará próximo a esa pared. Y alguien puede ser esos malditos. Y alguien puede ser esos malditos. Y a otro con papá. Quieta. A ver. 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 Claro, claro, claro. El tonto. El tonto. Pollo. Bueno, antes de ir ahí vamos a ver aquí que había. A ver algo interesante. Supongo. Bien, 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 bien. Envío de armas de las solezas a suelos. Ahora, ¿qué es esto? Cuarta no. 40% nada más, 40% nada más, joder. ¿Qué más? Diario... Brandy para la otra. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un placer, como siempre Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video